Música Cuando compramos tecnología, en verdad nos sentimos bien, nos hace bien comprar tecnología. Música Vamos a conversar con Jorge Yamamoto, que es profesor e investigador en temas de bienestar de la Universidad Católica, para que nos cuente qué relación hay entre comprar tecnología o adaptar más tecnología y nuestra sensación de bienestar. ¿Hay una relación, Jorge? Música Hay una relación que puede tener dos caminos. Nosotros cuando compramos cosas en general y en especial tecnología, va a activarse un área del cerebro que produce una droga natural del placer, que es la dopamina. Es por eso que cuando nosotros estamos persiguiendo un producto, ahorramos y lo obtenemos y lo compramos, nuestro cerebro se inunda esa dopamina. Ya el proceso de búsqueda es placentero. Entonces, si esta compra está asociada a algo que en verdad nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones familiares, nuestra capacidad de trabajo, eso va a, digamos, percibirse todos los días y va a haber una suerte de bienestar sostenido. Pero si por el contrario se compra solo como un objeto de estatus o como un capricho, va a aparecer la dopamina, pero a los 3, 4, 5 días va a decaer y se deja relegado el producto. Entonces, si la persona empieza a sentirse mal y como compensación va comprando cosas, va a hacer que la dopamina tenga flujos muy altos y muy bajos. Y se va a activar el mismo circuito que ocurre cuando la gente consume drogas. Entonces, es que en un inicio consume drogas para sentirse bien, pero luego en la vida cotidiana se va a sentir deprimido, miserable, y empieza a consumir drogas no para sentir placer, sino para dejar de sentirse mal. Y lo mismo puede ocurrir con el consumo en tecnología, que la gente empieza a comprar cosas, no tanto para resolver un problema o una necesidad, sino para quitarse la depresión y el malestar. Hay una teoría que nos habla de la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. La obsolescencia programada es el tiempo de vida que tiene un producto porque tiene que agotarse. Por ejemplo, cuando tú compras un vaso de plástico, tomas el contenido y lo desechas. Entonces, está programado para ser obsoleto luego el primer uso. Pero hay productos cuya obsolescencia tarda mucho más tiempo, por ejemplo, los electrodomésticos o por ejemplo, los productos tecnológicos. Pero un consumidor, a pesar de que el producto está operativo, a pesar de que tu televisor sigue funcionando, sientes la necesidad compulsiva de comprar otro televisor o comprar otro teléfono o comprar otra computadora. ¿Por qué? Porque ahí entra a tallar la obsolescencia percibida. ¿Qué es la obsolescencia percibida? Como su nombre lo indica, es que el producto está operativo, pero se percibe alrededor que ya es viejo, ya es obsoleto y debería ser cambiado. ¿Eres un paria social si sigues teniendo un teléfono que solo haga y reciba llamadas? No, pues. El teléfono debe ser además con cámara fotográfica, con radio AM, FM, reproductor MP3 y navegador para navegar en Internet. Si no, eres una pobre persona. Entonces, ahí tienes un caso de obsolescencia percibida. O sea, el producto sirve, su vida todavía continúa, no ha caducado, pero tú necesitas cambiarlo para sentirte bien con el entorno social en el que te desenvuelves. Y esto es una teoría que está estudiada, ¿no? Se dice que, por ejemplo, el consumo más fuerte de tecnología está vinculado con la gente joven. Y de hecho, muchas campañas de publicidad, incluso las estrategias de las grandes empresas de tecnología, están dirigidos a ellos porque, claro, son los early adopters, los nativos digitales y todo lo demás. ¿Es siempre así o también es otra vez una situación que se está reforzando en base a una suerte de círculo, no? O sea, como ellos son los early adopters, les dirijo el mensaje y así, y así, y así. Claro, los jóvenes están en una fase de la vida en donde su principal preocupación es conseguir una buena pareja. No necesariamente para casarse, pero es el centro, es el eje, porque en ese momento acaban de salir de la pubertad y tienen que, digamos, entrenar su elegibilidad como pareja, que es un elemento central en el ser humano y en todos los grandes mamíferos. Entonces, si parte de tu elegibilidad tiene que ver con recursos tecnológicos, con el estatus de tener no un MP3 marca chancho, sino uno que te dé prestigio, entonces ese será un segmento para ser atacado, ¿no? Hace algunos cinco años, quizás un poco más, en materia de bienestar yo estaba tranquilo porque nosotros estábamos vacunados contra estos males del consumismo porque estábamos misios, ¿no? Entonces podríamos desear tener cinco aparatos, pero como no había plata, no los tenemos y no entramos en este círculo vicioso. Pero paradójicamente, ahora que hay un desarrollo económico, puede ser que esa vacuna se esté debilitando, y estemos en un factor de riesgo para convertirnos gradualmente en un país más rico, más conflictivo y más infeliz. De hecho, hay estudios sistemáticos que encuentran que los países del autodenominado primer mundo son más depresivos, se suicidan más y son más infelices comparados con América Latina y el Caribe. Entonces hay que tener mucho cuidado de imitar ese modelo de consumismo porque ya se sabe que es un modelo que no lleva a la felicidad. Hoy en día los productos en general se diseñan para durar la menor cantidad de tiempo posible. Antes los productos se diseñaban para durar décadas, ¿no? Hoy en día no. No solo porque la tecnología avanza más rápido, sino porque los materiales que se utilizan son de menor calidad, son de menor resistencia. Entonces las empresas desarrollan tecnología, pero a la par acortan la vida de sus productos. Parece paradójico, pero es así. Y esto implica mayor ganancia para las empresas. Vamos a conversar con Fernando Grados, que es un analista senior en el Perú de esta industria, para que nos dé sus opiniones al respecto. Exacto. ¿Cuánto es el tiempo de vida útil que un consumidor peruano en tecnología considera en sus dispositivos? O sea, evidentemente nosotros no estamos al nivel de países como Corea o como Japón, en donde la vida útil de un dispositivo es menor a seis meses o tres. O sea, en el caso del Perú probablemente sean unos cuantos años. ¿Cuál es exactamente el tiempo de vida útil que el peruano considera para cambiar de un dispositivo a otro? Hoy día los promedios están alrededor de los tres años en el consumidor empresarial y casi cuatro años en el consumidor de persona natural, digamos. Pero para darte referencias, en el caso de hace unos cinco años atrás, tú tenías que en las empresas podían durar mucho más tiempo que los tres años. Cuatro o cinco años un producto, dependiendo también del tamaño de la empresa. Mientras la empresa era más grande, la velocidad de rotación era más rápida. Mientras la empresa es más pequeña, trata de conservar el equipo la mayor cantidad de tiempo posible. Pero en el caso de usuarios se podría extender a seis, siete años un equipo. Hay algo que, digamos, el común denominador de los consumidores no conocen. Pero el 100% de las computadoras que el país importa, el 15% son computadoras usadas. Y ese porcentaje de computadoras usadas, digamos, es consumido principalmente por segmentos C, D y pequeñas empresas. Que no tienen la posibilidad, que sienten que la tecnología es, digamos, una necesidad, pero que económicamente no tienen el presupuesto suficiente para irse a una computadora de mayor precio. Claro, y en este caso, lo que se aplica, ¿qué cosa es? Es una obsolescencia real, más allá de que la computadora sea o no la última tecnología. Exactamente. ¿Qué sucede? Ese equipo, ¿de dónde proviene? Proviene de los grandes leasing en Norteamérica, que después de dos o tres años le dan de baja al equipo. Entonces, ese equipo entra con un valor de 15 dólares, 20 dólares, y he vendido alrededor de unos 100 dólares acá en el país. Y, obviamente, se va a deteriorar, o sea, va a tener una obsolescencia muchísimo más rápida en la percepción del usuario que lo que podría tener un equipo nuevo, ¿no? Sin embargo, ante la necesidad del uso del equipo, ellos aplican, pero tranquilos. La parte buena es que hace cinco años el 45% de lo importado era usado. Hoy día estamos en 15, o sea, estamos en una baja. ¿Por qué? Principalmente por tema de precios, ¿no? O sea, ya, digamos, han sucedido una serie de hechos que permiten que la tecnología haya, digamos, disminuido el valor, digamos, de acceso mínimo a un consumidor. Este 15% de dispositivos que estás mencionando probablemente no se venden en las grandes tiendas de departamentos ni en los retails. Eso se vende en el mercado secundario. Bueno, a ver, de todas maneras es un mercado secundario. Digamos, el mercado que atiende al consumo masivo en tema de tecnología se divide básicamente en dos. Los grandes retails que están, donde tienen las tiendas por departamento, los supermercados y los hipermercados, y tienen los que llamamos los conglomerados, tipo Wilson, pero no, Wilson es el punto de referencia, pero en realidad tenemos Wilson por todo el país. Yo acabo de estar en Cusco y hay un conglomerado en Cusco muy interesante de alrededor de 70, 80 empresas ubicadas en un solo centro de atención. Y este tema de los conglomerados no es un tema solamente de Perú. En muchos países latinoamericanos lo encontramos en Bolivia, lo encontramos en Colombia, que es más desarrollado que nosotros, y vas a encontrar estos conglomerados. En esos conglomerados, el grueso lo que se vende es equipo nuevo, pero en esos conglomerados también se vende el equipo usado, ese 15% de usados. ¡Gracias!